Muy buenas magetes y bienvenidos a un nuevo vídeo de ARK en la nueva expansión Es el segundo vídeo que subo, el primero os moló mucho Así que bueno, me he decidido a traeros este pues lo más pronto posible Y no estoy donde estaba He intentado ir a aquella casa La cual por cierto ni he encontrado Y no paraba de pillar y pillar y pillar Así que digo ya que he salido en otro sitio Y me he hecho aquí una casa Llevo un montón de rato intentando avanzar He subido un montón de niveles, creo que estoy a nivel 57 o así Porque quería meterle mucha caña, vale Y empezar con vosotros digamos Más o menos ya con unas bases asentadas Estoy levantando la casa como veis en piedra Pero ha venido un chico Un majete, inglés o no sé En su Argentavis y me ha dicho Hombre pues esto a lo mejor te vendría mejor Poniéndela en adobe ¿Sabes? Bueno digamos que el material Nuevo que hay en este modo de la expansión Así que digo Pues oye pues vamos Vamos a hacerlo A mi me da que La casa en piedra Está más segura, vale O es más resistente Pero Yo que sé A lo mejor las inclemencias del tiempo Lo que sea Pues la de adobe Es mejor No lo sé En cualquier caso Si que es cierto que me hacía Pues también gracia ¿No? Hacerla de adobe Ya que es la novedad O es la construcción nueva Así que vamos a dar caña Como veis ya voy bastido un poco en piel He desbloqueado de todo O sea Tengo un montón de cosas desbloqueadas El arco Armas De todo ¿Vale? Vais a ver aquí que he avanzado bastante rápido Eh mira Nivel 57 Y tengo ya de todo ¿Vale? Como digo He querido hacerlo así Para hacer con vosotros Digamos la mejor parte Y no estar ahí pues Subiendo Que es más costoso Y como veis de todo Muros de piedra Muros de acero Fundación de acero Eh ¿Veis? Las flechas tranquilizantes Armaduras de todo tipo La forja De todo O sea de todo Herramientas de metal Pero es que metal todavía no he conseguido Así que Y no sé dónde puedo conseguirlo En este mapa En este Si en esta generación de mundo ¿Vale? Porque no tengo ni idea Como veáis Bueno Hago una pasadilla Para que veáis un poquito Pues todo lo que tengo Armas Escopeta Bueno Pues un poco de todo ¿Vale? Armadura buena también Aunque me falta la pechera Digamos Y el pantalón Creo Y aquí me he quedado ¿Vale? Eh Pues eso Vamos a ponernos Así Que nos veamos Ahí estamos Quitamos esto Básicamente he empezado ahora Porque está amaneciendo Y que he tocado el tema Del gamma ¿Vale? Pero no sé por qué En este servidor no se puede Yo pongo el gamma Que es aquí en el tabulador ¿No? Tú en teoría tienes que poner Gamma 4 por ejemplo Eh no se pone No se pone No sé por qué Yo anteriormente lo he hecho Y lo he estado mirando Y no sé En teoría es así Pero ya os digo Que no me funciona No sé por qué Si alguno lo sabe Pues oye Me lo dejéis en los comentarios Por cierto Que he leído los comentarios Y agradezco de verdad Toda la ayuda Vale Por aquí he dejado Eh Armarios ya Digamos Para guardar de todo Aquí tengo la comida Cosas que llevo encima Y por aquí Y por aquí Y por aquí pues materiales De todo tipo Como veis tengo un montón De arena Y materiales Y materiales Pues un poquillo de todo Vale Necesito Piel Necesito Cactus Así que me voy a ir ahora Por cactus Porque me hace falta Para un material Para el clay Que es necesario pues Para hacer la casa Pues de adobe ¿No? El clay No sé si es como Si ¿Será ¿Será barro? No lo sé No lo sé muy bien Sinceramente Pues eso chicos Esto es lo que tengo Tampoco mucha cosa Me echo la cama Por si muero Al menos ya aparecer aquí Y poquito más Algunos morteros Y nada Nos vamos Por cierto ¿Veis la ubicación? Mira la casa La he hecho un poquito más grande ¿Vale? Para que ya sea algo más decente Y me he puesto al lado De De ¿Sabes? Yo a lo fácil Al lado del agua Venimos aquí Bebemos Y ya está Y Pasando Si que es cierto que he visto alguna construcción ¡Uh! Fijaos Lo que hay Allí ¿Eh? No sé si lo estáis viendo Pero os lo voy a enseñar ahora mismo He alucinado Cuando lo he visto ¿Sabes? O sea digo Pues me voy a apartar un poquito Por si acaso Hay Dos T-Rex O sea Vamos Si mis Ojos No me engañan ¿Eh? Esos son dos T-Rex ¿Sabes? Diréis Acércate un poco Que los veamos más de cerca Pues tampoco me quiero acercar mucho Oye ¿Subes o qué pasa? Crack Vale Fijaos Ahí están No sé si me atacarán Bueno Tampoco puedo subir ¡No! No Una piraña de esas No tío Que me va a empezar a matar Corre Corre Sal de aquí Hay pirañas aquí Que están muy locas Bueno pues eso No sé quién ha hecho ahí la construcción Han puesto ahí dos T-Rex Oye Pues muy bien Pues me encanta Entonces yo me voy a por cactus El problema ¿Sabéis cuál es? Que luego no sepa volver a casa Porque Bueno El mundo es nuevo Ya os digo que no No me conozco la generación Y luego me va a costar la vida Volver Ya os lo comento Pero bueno Ah por cierto También me molaría coger una mascotilla Antes he matado a uno de esos bichitos Que me dijiste Si eso lo matas O lo puedes tamear Míralo Míralo esto Vale Espérate Este lo voy a intentar tamear ¿Vale? ¿Qué os parece? A puñetazo limpio Diréis Hombre al igual A puñetazo he dicho Ven aquí Ahí estamos ¿Qué es eso que suena? Tú que se estés matando macho Vale Entonces Accedemos al inventario Y teóricamente lo tengo que poder tamear Con Con Majorberry mismo Lo puedo tamear ¿No? Se está tameando Se está tameando ¿No? Sí Sí Vale Take all from No Y si quiero Vale Se lo doy yo ¿Sabes? Se lo doy a mano Ahí estamos Se está tameando ya Madre mía Que acabamos de empezar Y ya voy a tener mascota y todo Mira se han hecho una tienda de campaña aquí Hombre una tienda de campaña Al lado de una casa ya en condiciones Sí que es cierto que no es muy grande la casa ¡Uh! Ya lo tenemos Un gerbo Un gerbo Un gerboa Un gerbo Vamos a hacer un gerbo ¿no? Mira que guapo chaval Un gerbo de las montañas Increíble Vale Y te voy a poner de nombre Mmm ¿Qué nombre le pongo? Es que me viene como de golpe tío No sé que nombre poner macho Yo es que soy horrible para los nombres Te voy a llamar Em Em Peluchín 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 Porque parece un peluche pequeñito ¿Sabes? O sea Ya lo sé que es horrible el nombre Pero es igual Es mi peluchín Venga peluchín Vamos crack A ver Espérate un momento Acceso al inventario Te voy a dejar la comida Creo que te voy a dejar esa comida Sí Porque yo no la necesito Y vas a estar en modo Mmm Porque Había una época En la que estaba todo en español No sé por qué Ya no está en español A mí me cuesta Entender algunas cosas Em Agresión Disable following No Eh Pick up Follow distance from medium Eh Vale Vamos a ver ¿Tú ahora mismo ya me sigues? Vale Me sigue Perfecto Lo primero de todo Vamos a dejarla en casa Porque ahora mismo Peluchín es un poquito parguelita De hecho De hecho No sé ni qué niveles Nivel 1 Madre mía Me ha ido a tamear Vamos Al gerbo Peor del planeta No pasa nada Yo lo quiero igual Va a ser la mascota casera No Vas a ser inútil No te voy a poder sacar Pero Vas a estar en casa ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Peluchín Súbete Sube aquí No me dejes que se va a quedar Como está en altura No va a subir ¿O qué? ¡Ah sí que sube! ¡Uh! Madre mía Vale, vale, vale Quédate aquí ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Enable wandering Eh Disable following No, no, no Pero, pero Pero no te muevas Quédate aquí quieto O sea Bueno, te vas a estar moviendo ¿Verdad? Me da que sí ¡Mira qué guapo, tío! Es muy guapo, ¿eh? Mira cómo se Como se rasca la orejilla Uy, le tiene los ojos azules, tío Es guapísimo, chaval Madre mía Mira qué bonito es Estoy mirando así un momentillo A ver, hacer una Miniatura o algo bonito Qué guapo eres, peluchín Bueno, eres de nivel 1 Eres un poquito Mmm... Parguelis ¿What? ¡Lol! ¡Que lo llevo a la espalda! ¿Qué me estás contando? ¿Qué? Yo digo ¡Ha desaparecido, peluchín! ¡Míralo! Lo tengo en la maldita espalda ¡Mira qué guapo! ¿Y cómo lo dejo ahora? ¿Que me va a seguir? O sea, me lo llevo encima Me lo llevo encima Pero mira cómo Es buenísimo esto, tío Qué guapo, chaval Vale, no sé si alguno de vosotros Ya sabía esto Pero yo no tenía ni idea De que Esto podía suceder Es la maldita clave, peluchín Bueno, pues Peluchín quiere venirse conmigo Pues te vienes conmigo Claro que sí Madre mía Mira que he visto Que lo ponía en la foto Digamos, cuando lo he tameado Salía como en la foto Que... Como que lo podía llevar A la mochila o algo así Pero... Pero mira que crack O sea... Y vas a... Es que no quiero que muera, tío Ahora ya le he cogido cariño, macho Es que esto me pasa por... Ya le he cogido cariño Mira cómo se pone Se pone así como... Vámonos Vámonos Mian A por... Eh, aventurillas Vale, cactus De momento no estoy viendo Creo que voy a ir Eh... A esa zona de ahí Elevada Allá a lo lejos son cactus ¿Verdad? Lo que estoy viendo Puede ser aquello cactus No lo sé Pero vamos Vamos a pillar cactus ¿Vale? Para el tema de... De las paredes Y voy a matar algún que otro animal Algún hermano O primo lejano De... De peluchín Para conseguir... Eh... Piel Porque necesito urgentemente piel ¿Vale? Para varias cosas además Ojo, ojo, ojo Que eso es hostil, eh No, 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 no Quiero que muera peluchín, tío Ya Eh... Le disparo con flechas Le he dado Le he dado Vamos A ver, estoy bastante cheto Pero... Vale, muerto Sí, señor Uh, uh, uh Increíble No sé qué me ha dado Un... Eh... Ah, un raptor Un raptor tal cual Vale Ya sabéis que soy... ¿Vale? Bastante noob Sí que he jugado Pero no tanto Entonces, pues bueno Muchas cosas La mayoría son nuevas para mí ¿Vale? Así que lo digo Para que sea un poco más Experto Y me diga Madre mía, es que eres un poco pargarita mía A ver Lo bicho este qué ¿Cuántas flechas me quedan? Doce Lo reviento Te reviento, ha dicho Si te doy, claro Vamos, vamos Vamos Te mueres Ahí está Ahí está muerto Vale Más carne Buah, me viene genial Me viene genial Tío De lo que lo estoy pillando Este bicho En serio O sea, brutal ¿Eh? ¿Qué? Hostia Qué susto me ha dado el canguro Macho Digo, ¿qué es eso? Mira qué guapo Vale, hemos subido de nivel Tengo todo bastante aumentado La vida Un montón La estamina Lo tengo todo, tío De verdad No sé ni qué Voy a coger la fortitud Porque creo que es importante Aquí todo es muy hostil Y necesitas resistir muchísimo Así que creo que Con eso haremos, ¿no? ¿Cómo voy de agua y de todo? Bien Aunque sinceramente Ahora que tengo el agua aquí al lado Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Voy a asegurar lo que tengo Si os parece bien Ahora que estoy al lado de casa Bebo agua Relleno la cantimplora Ehm Y dejo la piel ¿Vale? Mira Esto es lo de adobe ¿Veis? ¿Cuánta Cuánta vida tiene? Wow Es que pone 6.000, tío Y los míos de piedra Pone 15.000, creo O sea Mira Voy a recoger el cactus Y demás, ¿vale? Por si acaso Quiero hacerlo de adobe Pero de momento A ver, un momentito Rellenamos la cantimplora De momento me esperaré A vuestros comentarios Aquellos que sepáis Un poco más del juego A que me digáis Si lo pongo de adobe O no ¿Vale? Me parece un poco absurdo Porque ya os digo que Mira Bueno, tiene 10.000 Y el de adobe 6.000 No sé Vamos, llamadme ¿Sabes? Llamadme Loquillo Pero yo creo que Dios, cuánta piel Me encanta, tío Me encanta esto Me llevo la carne Intento también A algún bicho No Vamos Muy pronto Hoy vamos a ir a lo seguro ¿Vale? A pillar materiales Que necesito Vamos a abrir por aquí Y vamos a dejar por aquí Toda la comida Vale También me conviene Que se vaya pudriendo la carne Para hacer Pues los narcóticos Y hacer las flechas Y demás Tranquilizantes Pues para algún argentavis O algo que me molaría muchísimo, tío Me molaría Muchísimo Vale La piedra Y esto de momento Como me voy a ir de De exploración Voy a dejar la piedra Que pesa bastante Vale Y voy a dejar La mitad de la fibra ¿Vale? Por si acaso Y la mitad de la madera Y lo demás Pues me lo llevo Vale ¡Vámonos, peluchín! No sé cómo bajarle de ahí, eh Sinceramente O sea, no tengo ni idea De cómo bajarle Yo me lo llevo encima ¡Hostia! Espérate, tío Tendría que hacerme Más flechas, eh Claro ¡Ah, ah, ah! Sí que puedo, sí que puedo Iba a decir No puedo hacerme ahora Porque necesito piedra Vale, podemos hacer Hostia, si tengo un huevo De todo lo que pide Vale Vamos a hacer un montón ¿Vale? ¿Qué os parece? Ahí, pam, 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 pam Ok Dios Vale, al igual me he pasado Un poquito, ¿no? 32 Bah, tampoco te has pasado mucho Ok, vamos a ver Cargamos esto ¡Y mira a este bicho! ¿De qué nivel eres? Nivel 32 Madre mía Tiene pinta de ser un poco cheto este Ok Nos vamos ¡Peluchín! ¡Mira cómo, cómo, eh! ¿Cómo corremos con peluchín encima? Es un crack No sé si he sido yo o ha sido él Pero Vale, vamos a comer un poco Ahí está Vale Suficiente Vale, esos son cactus, tío Pues qué bien, eh Cactus aquí al lado, macho No los había visto antes, eh Estaba aquí peleándome con los bichos Y no me he dado ni cuenta Pero sí Los tenemos aquí al ladito Pues genial ¡Hola! ¿Qué tal, compi? A ver, ¿así cuánto me das? Bastante Pues así mismo, ¿no? ¿Y con el pico cuánto me das? Menos Vale, pues con el hacha Necesitamos cactus Hombre, y el touch Obviamente, pues Ya que me lo das Es genial, ¿no? Hemos subido de nivel Y voy a subirle Creo que la velocidad ¿Vale? Porque es algo que he subido muy poquito Le he subido bastante todo Como digo Pero bueno, ya Ya lo habéis visto Como lo tengo Si me aconsejáis algo más Pues me decís Oye, pues súbete esto Que Lo tienes bajo Y te iría bien Pues lo subimos Vale, 160 de esto Pues me encanta Que os haya gustado, ¿no? El hecho de que suba La serie de ARR Porque hace tiempo Que quería subirla Esto se puede reparar De hecho Eh, vale Reparando Eh, de hecho Hace tiempo que quería hacerla Y lo tenía en mente Y ya estuve subiendo Algunos vídeos, ¿vale? Anteriormente Hace unos meses Pero me apetecía Pues retomarlo Y tenía muchas ganas De pillar El, el Scorcheter El nuevo, digamos La nueva expansión El nuevo mundo Porque me parece brutal Voy a coger un montón De cactus, ¿eh? O sea, un montón Y como el peso Ya veis que Vamos Puedo pillar Un huevaco, chaval Vale, pillamos Ahora sí ¿Veis? Es lo que Esto me Lo quería hacer así Por eso, ¿vale? Para ir un poco más seguro Y estar cheto Que si viene algún bicho Lo que sea Pues oye Tener un poquito más ya De, ¿sabes? De protección Y no ser un maldito Parguela Por cierto Metal Es algo Que necesito ¿Vale? Necesito ir cheto Quiero metal Quiero herramientas de metal Y todavía no sé Dónde conseguirlo ¿Vale? Así que Por favor El que lo sepa Pues me echáis una mano ¿Cuánto llevo? Por cierto Todo esto ¡Dios! ¡Cuánto cactus! Vale, pues al igual Me he venido un poquito arriba ¿No? Eh, más niveles Vamos a subir Más vida Luego subiré agua O peso Vamos a coger más cactus Aquí estamos Total Peso tenemos No sé cuánto me da el inventario Para recoger Yo voy pillando Vale Hemos pillado Un montón, ¿eh? Vamos a coger estos Es que no sé Realmente ¿Cuánto me da el inventario Para coger? No sé si es únicamente Por el peso Y mientras el peso te dé Pues puedes pillar de todo Esto voy a quitarlo Tío, ya A ver Vamos a sacar este hacha Y voy a hacerme otro ¡Hostia! ¿Tendré materiales? Me he desecho muy rápido Ah, vale Sí que tengo Sí Vale Eh, algo más interesante Por aquí Que pueda hacer No Vale Pues pillamos el hacha Por aquí ¡Hala! Ok Tengo un montón Voy a acabar con este cactus Ya que estamos Ahí está Vale Y me piro, chicos Míralos Pero es que de verdad Es la clave, tío O sea He flipado muchísimo Cuando he visto al bicho Subido ahí en mi hombro, macho No lo esperaba, ¿eh? A ver Buah, qué bonito esto, tío Así también que veáis un poquito La zona en la que estoy O cómo es esto Porque es que es brutal O sea, el mundo es increíble, tío Vale ¿Esto qué me da? No sé qué me da esto Pero es igual ¡Pasamos! Vale Vamos a comer Un poquito No me he puesto nada en el cero Y es un problema el cero Tengo que ver qué hago Porque el cero es el botón Que tengo para grabación Y colocaré comida Para tamear a alguien O lo que sea O darle comida, ¿sabes? Y Acabaré Liándola Vale Colocamos esto ¿Podríamos tamear un parasaurio? Podríamos Pero no me urge Vamos a matar A un hermano De Vamos Mira qué guapo Este en rojo, tío Mola mucho, ¿eh? Vale, lo siento, peluchín Pero es que Necesito Toda la piel Que pueda conseguir Y todo Todo O sea, me viene todo Estupendo ¿Y el bicho este qué? Vamos a reventar Aparasaurio De nivel Dios, de nivel 40 Las flechas eran más daño, ¿verdad? Vamos Se pira, se pira, se pira, se pira Se pira Le he dado Esa se la ha comido, ¿eh? ¡Nah! ¿Vamos? No le he dado, no le he dado Me voy detrás de él A ver si no huye mucho, macho Porque es que corren mucho estos bichos Joder, macho No para de correr, tío ¡Lul! ¿Qué es esto? ¿What? ¿Tiene pinta de... ¿Es malo? Se llama Limantria Qué guapo, chaval Vale, diréis Hombre, te has comparado con el bicho este Y has perdido al parasaurio Sí, lo sé, pero ¿Sabes? Es que me apetece ver cosas, tío ¿Esto qué es? ¡Qué asco! Ah, vale Que es un bicho bola de esos Aquí está el parasaurio, creo El de antes Creo que es este, ¿eh? Ah, no, es este Que se ha quedado aquí atorado Sí, es este O venga Ya que te has quedado ahí atorado Te vas muriendo, por favor Con todo mi cariño te lo digo No, en serio Se me ha roto Ah, no, que tengo más lanzas Es verdad Que había hecho varias No, no huyas No, tú Madre mía El insecto ese De culo grande Vale Vale, murió, 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 murió De nivel 40, ¿eh? Podría haberlo tameado Cierto, pero Ya tamearé otro, ¿vale? No pasa nada Hay más Vale Pillamos ahí un montón de todo Vale, genial Estupendo Ok ¿Qué más podemos...? Mira el bicho este, tío ¿Cómo se llama este? El peludo este tiene que ser Súper guapo More... Moreyatops Morelatops O Moreyatops Qué guapo, chaval Mira Vamos a beber del culo de este Que da Aceite Y es que mira qué insecto, tío O sea, es que son Son como asquerosos Y, ¿sabes? Suele pensar que le estás Chupando el culo Es que es así O sea, estás bebiendo de su culo, tío Es un poco... Vamos, yo no quiero decir nada Pero... Embarazoso cuanto menos Vale, tío Pues... No vamos mal de tiempo Y... Hostia, espérate Que no... Espérate que no sé volver, ¿eh? Esto me pasa por no mirar el mapa Macho Vale, o sea Está ahí delante Teóricamente La zona a la que tengo que ir Está ahí delante Estos bichos Mmm... Es que tienen pinta De ser súper duros Y de que se me va a romper la lanza Y aún voy a pillar ¿Sabes? ¿Qué es esto? Put a min food In last item slot To feed Ehm... No sé qué Me está diciendo A lo mejor Ahora algo como Que tengo el inventario lleno Puede ser No lo sé Vamos a aprovechar Para beber un poquito de agua Qué guapo el bicho ese también Vale, tengo que ir Por... Ahí está mi casa, ¿verdad? Creo que está ahí abajo, ¿eh? Y mira, otro primo de... Es que son muy fáciles de matar Es que tengo que aprovechar Tengo que aprovecharlos Vale No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se ha quedado loco Tú, 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 tú Vamos, vamos, vamos Baja, baja ¿Qué haces? No sé que se me ha quedado colgando, macho Vale, matamos el... Gerbo Vale, ok Ehm... Pues mola un montón esto De que te acompañe, tío A todas partes Lo que pasa es que no sé De esta forma Cómo lo voy a subir de nivel Mira qué guapos son Es que me da Ven aquí Vamos, vamos, vamos Ya está, ya pasó Vale, pillamos más piel Y yo creo que con esto Dios, casi me meto De la nariz, yo solo Eh, creo que con esto ya me voy a poder ir para casa Que juraría que está ahí abajo, ¿vale? Ahora mismo No lo sé muy bien Vamos a aprovechar para comer Come a saco De hecho, mira Voy a acabar ya lo que tengo ahí Exacto Exacto Pica La nariz, tío Vale Pues nos vamos a casita Yo creo que hemos dado un viajecito bastante importante Hemos hecho... Hemos hecho cosillas Y continuaré con la casa Como digo Mmm... La voy a continuar en piedra Creo Es que no lo sé, tío Al igual... Creo que la voy a continuar en piedra Sinceramente Pero bueno Esperaré igualmente Porque veo que es más resistente Esperaré igualmente Que me digáis, ¿vale? En los comentarios Hay más piedras por aquí Necesito piedras Necesito piedras Vale Esta es mi casa, ¿no? Sí Pues eso La voy a continuar en piedra La subiré Intentaré cerrarla Para el próximo vídeo Y a tener la casa cerrada Dios, que se me mete el pelo Y con esto Y un bizcocho Pues, macho Ha sido un día Ultra productivo Dios, es que fijaos lo que tengo aquí Vale Esto requiere Esto requiere un solo armario, ¿eh? O sea Un solo armario ya Para todo el cactus Y la arena, creo Creo que sí, ¿eh? Yo lo arrastro así No sé si hay algún método más Porque intenté hacerlo así A lo rápido Pero no se pone Con control y eso ¿Vale? Más cactus Dios, cuánto cactus Esto me viene muy bien Para la casa Eso es cierto, ¿eh? Vale Eh Touch Que tengo Pues Ahora mismo no tengo Ningún sitio Touch Silk Por aquí Vale Dios, cuánta comida, chaval Cuánta comida, tío Flint Vale, voy a dejar todo De momento lo dejo todo Por si acaso Eh Dios Mil Mil de piel, chaval Brutal Eh Y lo demás Pues más o menos Guay Dejamos Hostia, espérate Voy a subirme cosillas, tío Voy a subir El agua Ya está No me dejas más Bueno, macho Un poco ha durado Mira cuánta carne tengo Lul Vale Todo esto por aquí Esto por acá El oil va al otro sitio Así, me gusta tenerlo ordenado Porque si no Luego es una locura Y no encuentro las cosas, macho Y es muy mío No encontrar nada luego Y esto por aquí Vale Pues La casa Está tomando bastante forma, tío Me gusta muchísimo, eh Vamos a coger Bueno, de entrada Voy a ver agua Ya que la tengo ahí al lado Y la cantimplora He escuchado He escuchado al gerbo, ¿no? Sí ¿Cómo entro en el inventario Del gerbo, tío? ¿Puedo darle Desde aquí El inventario suyo? Mira qué hace ¿Qué está haciendo? Hace un ruido raro, tío ¿Cómo entro a su inventario? Es que me encantaría saber Cómo entro a su inventario Míralo Es que es la clave, macho Mira qué guapo, tío Mira, mira Es que es adorable, macho O sea, no me podéis negar Que es adorable, tío Mi bicho es adorable Eh, no sé No sé cómo Mira cómo No sé qué hace ¿Por qué hace eso? Voy a coger piedra Para subirle a casa, ¿vale? No sé No sé cómo Entrar en su inventario Quiero subirle de nivel Porque está a nivel 1 Y de verdad me da mucha lástima Tenerlo a nivel 1 Vale, me llevo todo esto Piedra, por favor Ahí estamos Aquí, aquí había piedra ¿Dónde estás? Piedra Yo le voy dando Vale, voy Spameándola, eh Ahí está Vale Me es más fácil pillarla así Diréis, hombre Pero si tienes el pico Pícala Pero es que Recoge muy lentamente O sea, me sale más a cuenta Ir recogiendo del suelo Que picar las rocas Fijaos que Desde aquí, mira Recojo de 3 en 3 6 de golpe No sé Recojo un montón Y de la otra forma Eh, mira Fijaos Voy a picar Una piedra Para que lo veáis No sé cómo Sí, claro Recoges piedra, ¿no? Pero por un lado Gasto el pico Y por otro lado Pues tampoco recojo Mucha diferencia Además Así que No sé Hostia Cómo grita, tío Mi bichillo Al igual tiene hambre No, si le he puesto Un montón de comida No puede ser que tenga hambre, ¿no? No sé por qué hace ese ruido, eh No lo hacía Hace un rato O no me he dado cuenta yo Que lo hacía No sé por qué lo hace Vale, voy a terminar De recoger Vale, ahí estamos Eh, tío ¿Cómo dejo al gerbo, tío? ¿Cómo dejo a Peluchín en el suelo, macho? No sé cómo dejarle en el suelo Te lo juro Es que no sé cómo dejarle en el suelo No tengo ni idea, tío No tengo ni ¡Lul! ¡Lo he tirado! Vale, lo recojo así Y lo he soltado ¿Con qué botón lo he soltado, tío? ¿Lo he soltado? ¿Con qué botón? Lo acabo de soltar ahora mismo, macho No ¿Tú de verdad? O sea, esto me parece increíble ¡Ah! Con la F Con la F lo he soltado ¡Míralo! Vale, eh ¿Qué te pasa, tío? O sea, ¿te falta comida? No, tienes comida ¿Qué te falta? ¿Quieres otro tipo de comida? ¿Te gusta otra? ¿Qué te pongo? ¿Tinto Berry? ¿Comes también? Bien Te pongo lo que quieras, macho Lo que tú quieras Eh, agua y demás No tengo que colocarle ni nada, ¿verdad? ¡Ah, mira! Ya puedo subirle desde aquí Vale, guay Pues voy a subirte vida, tío Voy a subirte la vida O sea, a saco Y fortitud no puedo Eh... Daño Vamos a subirle daño Vida Daño Ahí estamos ¡Nivel 8 de golpe! ¡Uh, uh! O sea, solamente por ir conmigo en el hombro Ya sube de nivel Esto es la maldita clave Dios, vaya tormentón de arena, chaval Vale Pues terminamos pillando por aquí Voy a coger más comidilla ¿Vale? Yo no sé realmente qué es lo que le gusta Así que le voy a poner un poquito de todo ¿Qué os parece? ¿No? Le pongo de todo Pobrecito mío que no quiero que pase hambre Te voy a poner más Tintoberry Y te voy a poner Slimberry ¿Vale? Si hay alguna que te mole más Pues oye ¡Hala! Pues nada, chicos Eh... Peluchín O sea Ven conmigo Tengo que cogerte ¡Míralo! Pues aquí lo dejamos con el tormentón de arena Espero que os haya molado un montón este episodio La verdad que ha estado súper entretenido Me ha gustado muchísimo Voy a intentar terminar la casa yo ¿Vale? Eh... Fuera de cámara Y... Bueno Como digo Cualquier comentario que me eche una mano Pues se agradece Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto ¡Dios, peluchín! ¡Dios, peluchín! Ha! ¡Hah! ¡Dios, peluchín!